Ay, I know I'm going to go way to the sky Cuando he hizo, cuando he hizo cuando se les merece si no hay nada Ay, hermano Un canto de rujes y de mis hombres se fueron consumiendo las mulevias pidieron que cantar mis canciones Y yo canté una astucia en contra de ellos De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaban unas caras Me dijo, les digo, compañero Que no hablen ni presencia de la ciudad Me dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Hay mujeres divinas Si ellas nos dieron la vida Pues ellas que nos mantengan, compadre Pero mira nomás Nos tienen trabajando, chicas Nos tienen vendiendo tortilla, compadre Me dijo, yo soy uno de mis seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Y llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que subir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos salir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Nazi Menos Si se leen Hay que grabar